Hola señoritas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más. Mi nombre es Maribel Herrera y en este canal van a poder encontrar tutoriales, unboxing, probando maquillajes algunos, así muchas cositas, así que si eres nueva me gustaría que te suscribieras al canal para que no te pierdas ninguno de los videos y bueno pues hoy traigo un maquillaje para lo que es en septiembre, fiestas patrias, fiestas mexicanas, reuniones familiares mexicanas, para lo que tú lo quieras utilizar porque va a ser un maquillaje que puedes utilizar tanto de día como un poquito más de noche, pero bueno para cualquier ocasión, así que voy a estar utilizando la paleta de James Charo y esta paleta me gusta porque es versátil y en esta pude encontrar los colores tanto verde, rojo, blanco que es lo que lleva la bandera mexicana, así que pues vamos a estar comenzando. Anteriormente estuve poniendo lo que es el corrector de mi ojera, lo estuve poniendo aquí en mi párpado, así que no voy a estar sellando para agarrar un poquito más de pigmentación en las sombras y vamos a comenzar, voy a comenzar con este verde que está aquí y va a ser solamente para degradar un poquito el verde que está al lado más delante, cojo producto, quito exceso y vengo a aplicar bien aquí esta parte de arriba y a difuminar súper bien. Y una vez que hemos terminado de difuminar ese primer color, ahora con la misma brochita voy a venir al color que está a un lado y si pueden ver mi paleta tiene un hoyo porque le metí la uña un día. Sacudo el exceso y lo voy a venir a poner con toquecitos toda esta parte para que me agarre bien ese tono verde, vuelvo a agarrar color, sacudo y doy otros golpecitos más como hasta la mitad de mi ojo, a donde casi un poquito más adentro de la pupila, la mitad de la pupila, con esos golpecitos, agarro una tercera vez color, lo mismo, golpecitos para que ese color nos quede bien verde mexicano y ahora le voy a dar la vuelta a la brochita y a difuminar. Y voy a traer esa brochita para, esa brochita, este tono para la parte de adentro y vamos a difuminar muy bien hacia la parte de arriba y con ese mismo color también vamos a venir hacia la parte de abajo. todo aquí en nuestras áreas de pestañas inferiores y a unir esta parte de aquí abajito. Uy, se ve bien hermoso, eh. Voy a agarrar un poquito más de ese mismo tono y voy a dar otros golpecitos aquí y a intensificar y voy a agarrar un poquito aquí abajo. Listo. Voy a hacer un cut crease, lo que es un semi cut crease, todo lo que es esta mitad nada más. Voy a estar utilizando el primer de Anastasia, lo voy a utilizar, déjenme como que moverlo un poquito porque ya tengo días que no lo uso, este, lo voy a usar nada más la mitad y lo voy a estar utilizando porque es un primer blanco, entonces es lo que nos va a ayudar a que nuestra sombra blanca que vamos a aplicar se quede más, como más blanquita. Vengo, pongo el color aquí, abro mi ojo para que me lo marque más o menos adonde y ahora solamente limpio y marco. Y como mi brocha se va ensuciando, la voy limpiando aquí en mi toallita, voy agarrando más producto y sigo limpiando esta parte. Y aquí la parte final voy a difuminar también, que no quede tan marcado el corrector. Aquí ya acabé el cut crease de este ojo, ahora con la sombrita blanca, sombrota porque es de muy buen tamaño, voy a estar agarrando, sacudo y voy a venir a aplicar donde puse el corrector. Toda esta parte. Y voy a cambiar de brocha porque no me gustó esta que elegí, voy a elegir una poquito, un poquito más grande, pero igual de precisión, solamente que la otra se me hizo muy chiquita. Difumino aquí en las orillitas y voy a regresar a la brocha con que apliqué el tono verde y también voy a dar unas difuminadas, pues unos brochazos ahí. Voy a coger poquito color y aplicar para difuminar lo mejor que pueda. Hago lo mismo del otro lado, cojo poquito color. Ay, me da miedo que se ensucie mi blusa. Y aplico, miren, difumino, difuminamos. Listo, ahora quiero un poquito más verde la parte de abajo de los ojos y voy a regresar a esta brochita. Voy a agarrar, porque la otra era como más para difuminar, agarro el producto. Déjenme poner mi paletita aquí. Y voy a aplicar como bien pegadito a mis pestañas. Ay, me la dejo muy gruesa. Lo mismo del otro ojo. Lo quería más como este que como... Ay, se me ve mejor como este, ¿verdad? Ok, aplico entonces un poquito más aquí. Si ven que uno piensa una cosa y le sale a uno otra. Voy a difuminar con la brochita anterior del verde. Uy, me gustó bien verde, chicas. Ok. Voy a... No tengo pigmento aquí, pero voy a dar una sacudidita por si acaso. Nada más aquí sentí donde me tiró un poquito. Uy, esto está quedando divino, 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 divino. Ok, ahora lo que voy a hacer enseguida, hermosas. Yo tengo... Ay, no los sacaron, no los puedo sacar. Estos iluminadores de la marca de Anastasia. Y me acuerdo que en estos iluminadores viene este que se llama Luna, que es blanco, pero pues obviamente como es iluminador tiene brillos. Entonces, este iluminador blanco es el que voy a estar utilizando para aplicar aquí en mi lagrimal. Una bolita nada más, un poquito aquí, aquí. Y con esta misma brochita voy a coger un poquito y voy a pasar arriba de la sombra blanca. Nada más para dar un poquito de brillos, no voy a saturar. Y voy a difuminar aquí. No sé si la cámara lo alcanza a apreciar este, esto, estos... Nada más es una pasadita de brillitos para que no esté como tan blanco sin vida, ¿sí me entienden? Que se ve divino, pero a mí me gustaba. Lo podríamos dejar así blanco sin brillos o agregarle esto, ya esto es opcional si a ustedes les gusta como el brillito, como el no brillito. Ahora voy a estar aplicando mis pestañas. Aquí ya les puse glue y la voy a aplicar muy bonito. Volteo a ver a la cámara, a ver si es que me está enfocando. Cuando nuestras pestañas se secan voy a delinear mis labios con este delineador que se llama Cherry de la marca de Life Glam Kiss Me y voy a tratar de que me quede bonito. Aquí ya los delineé, ¡ay, hermosas! Le pinto de un lado y se enchueca del otro. Así que así lo voy a dejar ya porque voy a acabar con los labios hasta como por aquí, por la nariz. Para rellenar voy a estar utilizando también de la marca de Life Glam, este que se llama Juda Pump. Es un labial rojo, puedes aplicar el que tú quieras. Este, yo tengo este. Así han quedado los labios. Para el rímel, chicas, de mis pestañas inferiores voy a estar utilizando el de Lily Lashes y también de este voy a aplicar una capita en la parte de las pestañas postizas nada más para, ¿cómo se dice? Para remover la sombra porque como utilicé bastante la sombra blanca, así se mira. O sea, así se miran mis pestañas blancas. Entonces solo damos una capita en todo. Listo. Ya para finalizar nuestro maquillaje voy a venir con los mismos iluminadores que estuvimos agregando aquí y me voy a ir por el que se llama Eclipse. Quito un poquito y voy a aplicar un poquito más. Ok. Aplico un poquito y después un poquito más. Ok. Y así ha quedado nuestro maquillaje. Qué hermosas. Está divino. Solamente lo voy a estar sellando con este de... Ahí se me fue la marca de Seattle London Everyday by K. Tiene un pequeño aroma a coco. Divinamente huele rico. Espero que se me seque un poquito. Y así quedó nuestro maquillaje el día de hoy. Traté de hacer algo con los colores mexicanos verde, blanco y rojo de nuestra bandera mexicana. Traté de hacer algo que es para todas las edades que no es ni muy llamativo llamativo está. O sea que no tiene como glitter como así un maquillaje más, más fuerte para que lo puedan usar tanto ya señoras más grandecitas menos grandecitas jovencitas a la edad que tú quieras puedes utilizar estos tonos en tu rostro para este mes de septiembre o whatever para lo que tú quieras. Espero que les haya gustado este maquillaje chicas. Si lo recreas mándame una foto a mis otras redes sociales está en la cajita de la descripción está mi link para Instagram y mi link para Facebook si lo recreas mándame una foto me encantaría verlo como lo hiciste tú yo sé que muchas de ustedes se saben maquillar mejor que yo y me encantaría pues también ver esa parte ¿verdad? Bueno mis chicas hermosas, bellas, preciosas eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video y si te ha gustado este video te invito de que te suscribas al canal me regales un like y me dejes un comentario ¿qué te pareció? déjame un comentario si tú celebras estas fiestas mexicanas si te maquillas si te vistes de algún personaje o algo déjame todo eso en los comentarios que me encantaría saberlo y pues todos los comentarios trato de responderlos entonces yo feliz de la vida que comenten en mis videos muchas gracias por estar aquí que Dios me las bendiga nos vemos en el próximo video bye bendiciones pues nos vemos en el próximo video